Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán a 59 kilómetros al sur de Colima Vamos a empezar a recoger información deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán a 59 kilómetros al sur de Colima Vamos a empezar a recoger información deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave